No, te odio. ¿Eh? ¿Por qué tanto para algunas y tan poco para otras? Me pregunto yo. What the fuck, amiga, ¿qué te pasa? Nada, hay un bombón tremendo preguntando por Lujana afuera. ¿Por mí? Sí. Ok, ahí voy. Después te contás. ¿En qué andás? No, no. ¿En qué andás? ¡Ey! ¡Contá! Me tiemblan las manos, no sabés lo que es. ¿Vos estás? Muy fuerte. Ah, mira. Hola, Clara. Mira, justo, qué lástima porque hoy con... Con Caro nos juntamos con los amiguitos de ella, viste, del taller. Así que bueno, no va a poder ser. Igual te mando un reveso. Chao, chao. Todos ustedes saben que hoy les festejamos a Clara el cumpleaños, ¿no? Ay, sí. Teinos, te juro que tengo una ropa divina para ponerme y no me entra nada. No sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer en dos horas como para estar regio para la noche y que me entre una remera? ¿Por qué no vas al shopping? ¿Pero qué haciendo? ¿Running? No, andá como quieras al shopping, te dio para que te compres algo de tu talla, que te quede bien. Pero no, Gordi. Eso sería como perder una batalla, JJ. Como perder la guerra, ¿entendés? Tengo que tomar algún diurético, algo que... No. Venga, 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 venga. Pero ¿cuánto más voy a contar? Aquí, todo bien. ¿Cómo andás? ¿Vas a la fiesta? ¿Qué fiesta? No, no me invitaron. ¡Ay, dale! ¿Qué te estoy invitando yo ahora? Sí, además es un bar en el que vos trabajás, o sea, vos sos la fiesta, churro. Bueno, trabajar igual es otra cosa, él no trabaja. Igual paso, paso, no, estoy muerto. No, vení. Estoy muerto de no trabajar, Gaby. Es agotador, ¿viste? Sí, sí, es muy agotador, sí. Disfruten la fiesta. Ay, qué lás. Gracias, no te ofendas. Se ofende que se ofenda. ¿Lín, Nicolás? No, que vas a pensar que estoy medio loca, pero perdón, porque a veces te trato medio mal. Yo no soy así, grosera. No, 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 pero yo a vos no te caigo muy bien, que digamos. Y sos bastante cortante conmigo. En realidad... Inesita. Inesita, un momento. ¿Qué? Te cortaron la jeta recién. No. No, le estás rico en vos. Mira, te esperían, se aman. Esa atención que le ves en el idioma. Atención sexual. No, tenés un vínculo así. No, que no te quiere. Ahora que no estás más embarazada, podés aprovechar para estar. No, no, paren, paren. No, no estás más embarazada. Claro, yo no estoy embarazada. Pero estabas. Sí, pero muy poquita. No, no estoy embarazada. ¿Pero le podés entrar igual? Ay, chicos, a ver, no. Igual embarazada. Chicos, chicos. Es un bombón. Sí. Es hermoso. Cuando necesite panelistas, te voy a llamar a vos, sobre todo. Muchas gracias. Hola, permiso. Feliz cumple, sorpresa. Llegamos tarde por la culpa de ella. No, perdón. Por tu culpa. No, es que me colgué hablando con mi jefa por teléfono. Cuando se hizo la hora, no sabía qué ponerme. Gracias por invitarnos. Yo tampoco sabía qué ponerme. A ver. Ay, Facu, te agarró del ojo. Sí, perdón. No es nada. Me agarró un estresazo porque no sabía qué ponerme. Pero ahora bailo y en dos minutos se me pasa. El regalito te lo doy cuando me paguen el aguinaldo. Podemos bailar juntos, Facu, pero la música está muy baja. ¿Alguien puede subir la música? Sí, bueno. Ahí va. No sabía qué ponerme el aguinaldo, que le vamos a cantar. Pero cumpla, peli. Ay, no veo.